hola buenas bienvenidos a este nuevo vídeo en el que voy a hacer una pequeña restauración por no tirarle el hacha porque me da pena ya no vale y probablemente no sé si se podrá usar pero si se va a usar es peligroso porque lo que quiero hacer es con una piscina un cachito de chapa ves que gordita puede soldarle lo que le falta esta esquina y aquí más o menos va a ser para pintar y colgarlo tipo decoración pero bueno si os sirve para cualquier otra herramienta o material o incluso a lo mejor se puede usar no lo sé pero lo dudo mucho de que si yo pongo aquí algo al ir a cortar no no se doble o tal para cual no lo sé pero bueno como yo lo quiero para colgar me vale aquí no se tira nada venga empezamos lo primero que voy a hacer es repasar con la radial esto de buscar una pletina está en concreto la tendré que enderezar un poco o bueno si enderezar un poco para ponerla aquí y luego ya pues dibujaré y cortaré es muy fácil y una de otras quinitas aquí así algo así ah ah repasado lo que he hecho ha sido pues hacer un poco chaflán y hacer un poco de chaflán para que cuando repase la soldadura no quede débil quede por dentro la soldadura voy a apuntear ahí y ahora lo que voy a hacer puntito ahí y luego ya se recorta porque quiero ir por aquí con este filo no aguantes no aguantes hay unos puntitos y ahora lo voy a soldar bien por delante y por atrás es un buen cordón y para que os hagáis una idea pues ahora pues cuando se enfríe se recortará por aquí y aquí voy a poner otra ya está nuestro hacha ha completado todas sus secciones ahora voy a secarlo y voy a dibujar pues el contorno por lo tengo que cortar y lo voy a repasar mira por ahí va a ser por donde voy a cortar no sé si intuís por dónde va más o menos lo primero voy a cortar el gordo y luego ya iré limando a las perezas bueno ya más o menos repasar repasar y ya va cogiendo forma ya va cogiendo forma ya aparece un hacha un poco mellao ya mañana sigo y repaso el otro cachito y lo pinto y ya os digo filo no voy a insistir mucho en el filo porque no va a ser para colgar bueno así luego haremos unas pruebas a ver lo que aguante y lo que no aguante pero bueno así es como vamos que no sé exactamente por dónde lo dejé ayer voy a repasar el cordón este de su nodro ahí es como vamos a lo mejor tengo que rellenar ahora listo ya se va moldeando veis que ya tiene la forma del hacha pero me falta pues aquí repasando y a lo mejor dar unos cordones nuevos de soldadura por ahí o para que quede liso tengo que no sé si lo veis voy a echar un poquito más de soldadura rellenar por ahí para que me quede más homogéneo luego también pues estos poros dar aquí un puntito y yo con esto con eso ya vale tampoco me voy a a desmembrar la cabeza aquí esta puntita sobra que no tiene no está bien recto voy a soldar otro poquito voy a enfriar la soldadura y así queda más fuerte bueno pues ya le tenemos ahora lo que voy a hacer es darle un calentón con el soplete ponerlo al rojo vivo esto y enfriarlo rápidamente para que que se me quede más más dura la pieza vuelvo a repetir que no se va a usar el filo tan feo la culpa que tiene tengo que seguir retocándolo veis como va cortar, cortar ¡ah! 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 ya gdzie ¡ah! 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 Y ahora a sacarle un poco de filo. Le voy a dejar así, más o menos la hoja está, está un poco rara, porque veis por arriba que hace así por arriba y aquí va en línea recta, pero bueno, como reparación pues vale, tampoco sé cómo lo traía originariamente, voy a dar una lijada con la máquina C100 y lo pintaré de negro, lo he afilado, un poco porque repito, va colgado, así que bueno, si os ha gustado, pues dar al like, a ver si le sirve a alguien esta reparación, que bueno, es un poco casera. Voy a darle la lijada y ya lo veréis con ello terminado. Pues ya está, le he lijado el asa, le he quitado la pintura, voy a empapelar y pintar. Ahí está. ¡Gracias! 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 Pues aquí ya está, terminadito, no tiene mala pinta, para colgar, repito, para colgar, si no pues tendría que sacarle mejor el filo, corta, pero bueno, para quitar chupones y demás, pues para lo que son este tipo de hachas. Esto si queréis pues igual se le puede dar con un barniz oscuro o uno clarito, pues en función del gusto. Pues ya está, aquí lo voy a dejar por terminado, este vídeo express de cómo reparar o restaurar la hoja de una hacha, aunque ya os digo que pues algún día le meto mucha caña, que no lo voy a usar, pues se puede que se parta por la soldadura. Hay que colgar, si os sirve de ayuda, adelante. Esto para quitar ramitas pequeñas, repito, sí vale. Si os ponéis a hacer el bruto, pues es fácil que se melle, se mellan todos. Le vuelvo a sacar el filo y ya está, pero se puede partir o salir una rajita. En fin, si te ha gustado el vídeo, dale like, suscríbete y comparte. El placer de hacer las cosas uno mismo. Más vídeos de interés en mi canal. Más vídeos de interés en mi canal. Más vídeos de interés en mi canal. Más vídeos de interés en mi canal.